Nuestro México del futuro es que se centren más en los valores, que también no dependan de otros países, que igual haya más empleos y que más que nada no discriminen a la gente mayor porque es productiva y también que se implementen más áreas verdes y que cuidemos nuestros recursos naturales.